Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco Y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo Pa' ponerte guapo, pa' ligar, para ir a la calle Y no piensas que soy al igual que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero, besos